¿Qué onda cracks? ¿Cómo estén? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy en este video les traigo la review completa del TCL 20 SE. Esta es la versión de 128 GB, existe la versión de 64 GB de memoria interna, así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. Si eres nuevo por acá, hola, soy tu amigo Luis Cava, bienvenido a Vaxnet, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Como siempre les recuerdo que aquí en la línea del tiempo ya tienen dividido el video para que vayan al apartado que más les interese conocer, si quieren ver las pruebas de cámaras van a poder ir al minuto exacto en donde hacemos esa prueba, pruebas de rendimiento también, a cualquier parte de la review de este TCL 20 SE van a poder acceder desde la línea del tiempo, pero también si se quedan a ver el video completo, se los agradezco un montón porque le ayudan muchísimo al canal a seguir creciendo. Comenzamos con el apartado estético, todo lo que podremos ver a simple vista de este equipo y la verdad es que es bastante, bastante atractivo. Comenzamos por la parte frontal en donde tenemos la pantalla, tenemos un notch de gota, algo pronunciado, sí, la verdad, tenemos aquí la cámara frontal, justo arribita la bocina para las llamadas, tenemos los botones de retroceso home y multitarea que también podremos cambiar por los gestos. Del lado derecho tenemos controles de volumen y el botón de power, del lado izquierdo tenemos un botón que podremos configurar para acceder a alguna aplicación o alguna función del equipo, tenemos la ranura para micro SD y nano SIM, en la parte de abajo tenemos bocina, micrófono, puerto USB tipo C, en la parte de arriba tenemos micrófono para cancelación de ruido, jack de 3.5 milímetros para los audífonos y por último en la parte trasera que aquí la verdad es que está muy muy bonito la estética, el diseño, tenemos este color como gris que tiene unos destellos muy muy interesantes, unos reflejos, tenemos el módulo de las cámaras en donde podremos encontrarnos cuatro cámaras, flash LED y sensor de huella dactilar. Por último aquí en la parte de abajo logotipo de TCL, es todo lo que podremos encontrarnos en el apartado estético de este equipo. Ahora llegamos al apartado de las especificaciones del TCL 20 SE, comenzamos por el peso, el peso de este dispositivo es de 206 gramos, la verdad es que es un equipo que se siente un poquito, poquito pesado, ligeramente pesado pero ya en el día a día te acostumbras sin problemas. Ya en el apartado de la pantalla tenemos un panel LCD IPS de 6.82 pulgadas, distribución 20.59, resolución HD+, tenemos una densidad de 263 píxeles por pulgadas, no contamos con protección pero si tenemos HDR10. La versión de Android es 11, tenemos la interfaz TCL UI, contamos con un procesador Qualcomm Snapdragon 460 y una GPU Adreno 610. Tenemos 4 GB de RAM, en esta ocasión 128 GB de memoria interna, expandible hasta 256 GB. En la configuración de las cámaras tenemos 4 lentes, 16 megapíxeles para el principal, 5 megapíxeles para el ultra gran angular, 2 megapíxeles para el lente macro y 2 megapíxeles para la profundidad. Tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles. En el apartado de conectividad el Wi-Fi es dual band por lo que vamos a poder conectarnos a la banda de 2.4 GHz y a la de 5 GHz. La versión de Bluetooth es 5.0, compatible con A2DP y con aptX. El puerto USB es tipo C, es la versión 2.0, compatible con OTG. Por el apartado de NFC no tenemos en esta versión, sí que existen algunas versiones dependiendo la región que traen ya NFC, pero al menos la que llegó a México no cuenta con NFC. En el apartado de seguridad contamos con reconocimiento facial y tenemos también el sensor de huella dactilar. No tenemos ningún tipo de certificación que proteja al equipo, aunque sea contra salpicaduras de agua. Por último, este equipo cuenta con 5000 mAh y soporta carga de hasta 18 watts. No tenemos compatibilidad con carga inalámbrica. El dato del precio no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, voy a buscar algún enlace y se los voy a dejar aquí en la parte de abajo para que puedan checar precio, disponibilidad, dónde pueden comprarlo. Así que bueno, acá les dejo un enlace. Llegamos ahora con el apartado de la interfaz cracks y la verdad es que aquí sí ha habido un cambio respecto a la generación anterior, que fue TCL 10, que de hecho fue la primera generación que llegó aquí a México y a Latinoamérica de parte de TCL. Sí he visto cómo ha ido mejorando, cómo ha ido cambiando. Realmente es que el ecosistema de TCL va por buen camino. No tenemos por acá los Wi-Fi Mesh de TCL que ya estaremos probando. Así que vamos a ver cómo se comportan, pero cada vez tienen como más opciones para que vayas creando un ecosistema. Acá en la interfaz realmente es que sí me ha estado gustando. Por ejemplo, aquí en el cajón de aplicaciones ya tenemos categorizado, por ejemplo, comunicación, multimedia, utilidades, aplicaciones de sistema, aplicaciones del mismo fabricante, TCL, juegos, etc. O sea, ya te da como por temas o como por categorías las diferentes aplicaciones. Ahora, en el tema de las carpetas, chécate. Yo, por ejemplo, acá tengo una carpeta. Está por acá la de Google. Simplemente la abro y yo ya puedo pasar por acá a la siguiente carpeta. Si tengo más por acá en los escritorios, yo puedo cambiar porque incluso, aunque la de Google está por acá en el primer escritorio y la segunda está en ese segundo escritorio, puedo hacer el cambio así directamente por acá. Entonces, estos son el tipo de agregados que me gusta, que me gusta que las marcas vayan incluyendo. Creo que por acá TCL está haciendo un buen trabajo. Te ofrece aplicaciones como TCL Plus para que vayas conociendo diferentes lanzamientos y noticias de la marca. Tienes la opción de Support Center para que puedas contactar directamente a alguien de TCL y te den orientación para cualquier apartado de tu equipo, si tienes algún problema, para temas de garantía, etc. Está súper, súper completo. Contamos con la aplicación también de Smart Manager. Por acá puedes ver diferentes apartados, optimizar tu equipo, ver que el equipo esté funcionando de manera correcta, etc. O sea, realmente es que se están poniendo las pilas bastante, bastante bien con el tema de la interfaz. Nuestros amigos de TCL es una interfaz que le ayuda mucho al hardware. Así que, bueno, tenemos 4 GB de RAM, pero la interfaz se comporta bastante, bastante bien. Llegamos al apartado del rendimiento, cracks. Seguramente, bueno, tenías por ahí la duda de que, oye Luis, ¿qué tal se comporta en juegos, en el día a día, moviendo varias aplicaciones? Esos 4 GB de RAM le hacen paro. Ese procesador Snapdragon 460 aún la libra. Bueno, realmente es que para el tema del gaming, como podrás estar viendo en pantalla, tenemos un rendimiento decente. No está hecho este equipo definitivamente para jugar. No es que vayas a tener una experiencia ininterrumpida. Si presenciamos lag, si tendremos que limitar los gráficos en cualquiera, en cualquier juego. En juegos como Call of Duty, como PUBG. No se diga Genshin Impact, o sea, sí lo vas a poder correr, pero la experiencia no es tan, tan fluida. Así que solamente para que lo tengas en consideración. Este no es un equipo que esté hecho o pensado para gaming. Tiene otros apartados que ya hablaremos en un momento, que me parece que son bastante bien. Pero para el tema del rendimiento, para mover aplicaciones, para mover redes sociales sin ningún tipo de problema en el día a día. Para el tema del gaming, como ya te comenté, no está hecho específicamente para eso. Pero vas a tener una experiencia decente. Llegamos con el apartado multimedia cracks. Y aquí sí, la verdad es que TCL sabe hacer las cosas. La pantalla te ofrece una buena experiencia. Tienes buenos colores. Entonces, contamos también con la tecnología Next Vision, que es una tecnología que TCL implementa en sus televisores. Por lo cual, ya tenerlo por acá en un equipo, en un smartphone, pues sí que le da una experiencia bastante, bastante optimizada. Tienes esta opción de que puedes activar Next Vision y se va a ajustar a los colores dependiendo el contenido, dependiendo las situaciones en las que te encuentres. Entonces, creo que por el apartado multimedia, TCL viene haciendo bien las cosas. Ahorita te voy a comentar algo del apartado del audio, porque viene con un apartado de Hi-Res Audio, como alta resolución de audio. Que yo pensé que solamente aplicaba para tema de la bocina, pero bueno, ya con el micrófono, ahorita te muestro. Ahorita podrás escuchar qué onda. Regresando un poco al tema de la pantalla, cuando salimos a la calle, brillo máximo, se comporta bastante bien. Puedes seguir viendo el contenido, los mensajes que te llegan, los memes en Face, los TikToks. Puedes seguir viendo cualquier cosa sin problemas, porque tiene muy buen brillo. Así que, realmente es que estoy muy satisfecho con la pantalla de este equipo. Antes de hablar del audio que te comentaba del micrófono, déjame mostrarte, o déjame ponerte por acá, una prueba de audio con una canción de Epidemic Sound. Así que vamos a ponerle play por acá. Vamos a adelantarlo un poco. Ahí está. Le pongo pausa. Cracks, el audio es muy, muy bueno. Solamente contamos con un altavoz, es alto parlante, no es audio estéreo, pero la experiencia es bastante disfrutable. Está bien equilibrado, o sea, tenemos buenos altos, buenos medios, buenos bajos. Se disfruta escuchar música o escuchar contenido multimedia en el TCL 20 SE. Ahora déjame mostrarte una prueba. De hecho, aquí mismo vamos a hacer la prueba de grabación de audio y ya podrás escuchar ahorita los resultados. Déjame poner por acá video y vamos a darle. A ver, ya estamos por acá y este audio está saliendo directamente del TCL 20 SE. La verdad es que tiene muy buena resolución de audio y eso te va a ayudar para grabar, te va a ayudar para las llamadas, te va a ayudar para todo lo que vayas a utilizar. El micrófono, videollamadas también, por ejemplo, que si estás ahí en las clases de Zoom. La verdad es que la gente va a decir, oye, ¿y qué micrófono estás usando? ¿Qué micro, bro? La verdad es que se escucha bastante bien. Y bueno, ahora sí, regresamos por acá. Esa va a ser la experiencia que te va a estar brindando en audio con el micrófono y también con la bocina. ¿Qué tal? A mí la verdad me gustó mucho. Llegamos ahora al apartado de las cámaras, cracks. Y como les comentaba, tenemos varios lentes por acá. Bueno, a ver, te voy dejando por acá los resultados. La verdad es que para la gama que se encuentra este equipo, de hecho lo vimos también en la generación anterior, TCL también, le mete buen, buen trabajo a las cámaras. En esta ocasión pues tenemos resultados más que decentes que van a ser dignos de compartir por ahí en redes sociales. Que si quieres tomar un video y luego subirlo como historia en Instagram, vas a tener una buena calidad. Sobre todo complementado con la parte del audio. Pero a ver, en fotos, cámara principal, resultados más que decentes. Y de hecho creo que esta calificación le pondría a todos los lentes. Más que decente. Entonces estamos hablando de buenos resultados para la gama en la cual se encuentra este equipo. Buenos colores, buena calidad. Tenemos ahí también que con la cámara frontal conseguimos buenos resultados. De repente se llega como a sobreexponer un poquito la parte de atrás cuando estamos a contraluz. Pero luego como que corrige y ya tenemos mejores resultados. Tenemos también, como te comentaba, lente de profundidad, lente macro, gran angular. Ya estarás viendo aquí los diferentes resultados con las diferentes cámaras. Y en el tema del video, pues no contamos con estabilización, ni siquiera electrónica. O sea, la EIS que por medio de software te permite corregir estos movimientos. No tenemos esto. Sí se extraña bastante. La verdad sí me hubiera gustado que en este equipo, a partir de este equipo ya la incluyeran. Pero bueno, realmente es que para el tema de colores, para el tema de enfoque con la cámara frontal, también tenemos resultados arriba de lo decente. Por lo cual, para la gama, creo que está bastante bien. Ahora llegamos al apartado de la batería cracks. Primero que nada les voy a comentar el rendimiento, la autonomía que me estuvo dando este equipo. En promedio me estuvo dando hasta 18 horas de encendido. Ojo, de encendido. Ya en horas pantalla, aproximadamente 6 horas es lo que me estuvo dando. Sin duda alguna se le puede sacar más si le exigimos más. Si eres un usuario que a lo mejor juega más tiempo, que ve más contenido multimedia en su equipo. Esto es totalmente subjetivo. Depende muchísimo del tipo de uso que le demos. Pero bueno, creo que la verdad, o sea, es una muy buena experiencia. Yo, por ejemplo, desconectándolo desde tempranito y ya eran las 11, 20 de la noche. Todavía tenía 18% y me prometía llegar hasta 3 horas más. Lo cual creo que está bastante bien. Así que por el tema de la batería, pues es un equipo que sin problemas te puede llegar hasta el segundo día con un poquito de pila. O sea, no es que vayas a poder darte los dos días con batería en el TCL 20 SE. Pero si te acuestas, te duermes, se te olvida cargar tu equipo, en la mañana aún va a ser encendido con un 10% que, bueno, tranquilamente te da para conectarlo y volver a cargarlo sin que muera, sin que se apague por completo. Por supuesto que le hicimos las pruebas de carga. ¿Cuánto tarda en cargar este equipo de 0 a 100% de manera escalada de 30 en 30 minutos? Pusimos a cargar el equipo con 0%, lo dejamos 30 minutos y cargó solamente 17%. Con el cargador original, 18 watts, 17%. 30 minutos más, es decir, una hora de carga, 40%. 30 minutos más, una hora y media de carga, 56%. Ahí sí que le costó bastante, o sea, solamente subió 16%. Luego, dos horas de carga, 75%. Ahí un poquito más decente. 30 minutos más, dos horas y media de carga, 92%. Y, bueno, ya le tomó dos horas, 50 minutos, prácticamente tres horas el ciclo completo de carga, de 0 a 100%. Definitivamente es una carga lenta, a pesar de que contemos con 18 watts. Pero, bueno, la autonomía es bastante, bastante buena. Por último, llegamos con las pruebas de seguridad, sensor de huella dactilar, que se comporta. La verdad es que de manera decente no está al 100% optimizado. O sea, presionamos y le cuesta un poquitín, tarda poquito. Ahí está. A ver, tocamos uno. Sí, o sea, está bien. Siempre reconoce. La verdad es que no me topé con situación en donde pusiera por acá mi dedo y no lo reconociera. Por esa parte, bastante, bastante bien. Pero sí le cuesta un poquito de tiempo. Ahora, por el reconocimiento facial, apenas tenemos por acá, desbloqueamos el equipo, deslizamos hacia arriba y ya podremos acceder. Creo que está un poquito más optimizado el reconocimiento facial que el sensor de huella dactilar. Pero sí tienes que hacer como este gesto de que reconoce tu cara y luego ya deslizas hacia arriba. Ambos, ambos son buenos. Hacen bien el trabajo. Solamente les falta un poquito de optimización para que lo hagan en menos tiempo. Hemos llegado al apartado de conclusiones, cracks, en donde les comento lo que me gustó y lo que no me gustó de cada equipo. Donde creo que son buenos y donde creo que pueden mejorar. Vamos a comenzar con los pros que le encontré a este equipo, comenzando por la interfaz. Definitivamente, TCL viene trabajando muy bien su ecosistema. El apartado de las carpetas, el apartado de cómo organiza aquí las categorías de cada una de las aplicaciones. Me parece muy interesante. Tenemos también algo por acá, que es una barra en donde tú puedes agregar las diferentes aplicaciones que utilizas con más frecuencia. Todo esto ya viene cargado en la interfaz. TCL UI creo que está mejorando muchísimo, así que por eso lo pongo por acá como un pro. El apartado multimedia es otro punto, el segundo punto que considero que es buenísimo en este equipo. La pantalla me gustó y sobre todo el audio. En el audio creo que esta certificación que le pusieron ahí desde la caja, Hi-Res Audio, creo que lo cumplen bastante bien, sobre todo en la parte del micrófono. Cuando grabas, o cuando mandas un audio, o cuando estás en llamada, la verdad es que es muy, muy buena la calidad del audio. Y bueno, ya lo pudiste comprobar. Apartado de cámaras, cracks, bueno, como te mencioné anteriormente, se encuentran arriba de lo decente. Por acá quise incluirlo como un pro, porque no hay algo que yo diga, esto echó a perder todo. O sea, no, realmente es que las cámaras te ofrecen una calidad por encima de lo decente, lo cual pues está tirándole más a ser un pro que a ser un apartado negativo. Entonces, creo que da buenos resultados para la gama en la cual se encuentra. Cámara principal, video, tiene varias opciones, el modo macro, el modo profundidad, el gran angular. Está bien, o sea, te ofrece de todo para que puedas tomar fotos en todos los sentidos. Así que, bueno, por eso decidí incluirlo como un apartado positivo. La autonomía de la batería creo que es buena, o sea, te llega hasta el final del día sin problemas. Puedes llegar al segundo día, aunque sea para arrancar con batería. Entonces, creo que está bastante bien. A mí me estuvo dando en promedio 6 horas pantalla, 18 horas de encendido. Le puedes sacar más en horas pantalla, pero bueno, depende el uso que le vayas a dar. Apartados negativos, donde creo que pudo ser mejor. Comenzando por la carga. La carga creo que definitivamente, o sea, estamos hablando de casi 3 horas. Ahí creo que sí le pudieron haber echado un poco más de ganas, pero bueno, lo que defiende esto, lo que lo rescata, es la autonomía de la misma batería. El rendimiento es otro punto que, bueno, como te comentaba, para aplicaciones, para redes sociales no tienes ningún inconveniente. Por el rango de precio que te comento, no tengo el dato a la mano, pero la versión de 64 GB cuesta 4,000 pesos. Así que, definitivamente, este equipo, pues, te debe de costar unos 1,000 pesos más. O sea, estoy tratando de acertar, pero obviamente que ya tendrás en la descripción el enlace con el precio oficial. Pero bueno, yo creo que por ese rango de precios, el rendimiento puede estar más optimizado. Y por último, algo que no es negativo, tal cual, pero que sí puede ser mejor, es el tema de la seguridad. Creo que pueden estar más optimizados el sensor de huella dactilar y el reconocimiento facial. Te reconocen bastante bien tu dedo, tu rostro, pero como que les falta un poquito de velocidad. Solamente sería eso, que pudiéramos hacer lo mismo, pero más rápido. Así que bueno, cracks, de mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado la review completa del TCL 20 SE. Recuerden que es la versión de 128 GB de memoria interna. Tiene 4 GB de RAM, procesador Qualcomm Snapdragon 460. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo este video. Si es así, no se te olvide de dejar tu like, suscribirte al canal si eres nuevo por acá. Así como activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video del canal. En pantalla tienes mis redes sociales por si quieres mandarme un mensaje directo, preguntarme cualquier cosa de este equipo o de cualquier otro o de cualquier cosa. Así que bueno, nos vemos también por allá. Cuídense mucho, les mando un abrazote y nos vemos en la próxima. Chao.